Ingeniero, están convocando para una actividad en el día de mañana, que me gustaría que me cuente, que tiene un correlato de tareas que han realizado desde tiempo atrás. Sí, ya hemos convocado a las personas, no es una convocatoria general, estamos comentando un poco la tarea específica que vamos a hacer mañana. Sí, vos me decías que esto tiene correlato con actividades que se han realizado desde julio del 2017, para más datos, exacto. Y estamos en... Casi julio del 2020. Casi tres años. Me estaba fijando la fecha porque es interesante saber cuál es el tiempo del desarrollo que llevaría un poco esta actividad que vino a hacerse con gente que, y yo siempre describí como simpatizante de los frutales. Entonces, mañana es el corolario, de alguna manera en la parte, el fin, el cierre, lo que se persiguió en su oportunidad con este... Yo proyecto, y le llamé, sin fondo, ¿no? Sin dinero. Solamente con la... Amor propio. Con el, claro, con las ganas y con el esfuerzo de varios vecinos que nos convocamos en julio del 2017 para sembrar los primeros cuatro pies. Cantidad de semillas, pero de cuatro pies diferentes. Con la idea, después de un aprendizaje. Y, bueno, aprendizaje en la instalación, en el tema de la germinación de los pies, en el tema posterior de la instalación, allí en el hogar de la tercera edad, de los plantines de pie. Bueno, después de realizar un manejo, después viene la... El tapa de, digamos, dejar ese arbolito adaptado para hacer los distintos injertos. Y ahí desarrollamos las capacitaciones. Injertos de escudete, escudete invertido, injerto parche. Nos fueron llevando a... Con algunos golpes a lo que hoy tenemos. Eso es lo que va a decir. Con algunos fracasos y otros éxitos. Sí. En la historia. Yo diría que tiene más éxito que fracaso. Porque después, obviamente, aprendimos épocas, fases lunares importantes para hacer los injertos. El tipo, la forma, cómo lo manejamos. Y, bueno, lograr esos arbolitos que hoy tenemos. Que más de uno se asombra el tamaño que tiene. Este duraznero que tienen... Yo diría que hasta metro me superan, así que... Casi dos metros. Casi dos metros. Y también limones. Estamos hablando de julio del 17 a julio del 20. Me sorprende el desarrollo que han tenido. Entonces, lo que hacemos mañana es... Algunos de los que me han acompañado, obviamente, llevarán algún... Algún, digamos, un ejemplar. Hemos también, digamos, tenido en cuenta que hay en el hogar algunos frutales para reponer. Así que vamos a instalar mañana a la mañana con la gente de acá, con algún muchacho de la municipalidad. Allí también. De esto que se ha producido en estas actividades. Y lo demás lo entregaremos a partir de las 2 de la tarde. Hay aproximadamente 6 limones y unos 15 o 16 durazneros de maduración temprana. Que, bueno, ya están, digamos, ya tienen beneficiarios. Entre la lista que yo tenía de gente que no se le entregó más acción social acá de la municipalidad, fuimos seleccionando personas en las cuales creemos y conocemos que van a cuidar ese frutal y que, por otra parte, lo necesitan. Entonces, eso ha sido un poco la idea también del grupo que me ha acompañado en este último tiempo. Y así que mañana a la tarde, mañana a partir de las 2 de la tarde, nos vamos a reunir con la gente de la cual hemos trabajado en estos 3 años. Y, bueno, y los beneficiarios, ¿no? Tratando de hacer dos grupitos, uno que llegue a las 2 de la tarde. Yo ya les he hablado por teléfono. Ya están informados. Así que, y el otro grupo a las 14.30 aproximadamente. Este, del grupo que me ha acompañado, vamos a hacer algunos pequeños trabajos, como es alguna poda de formación, algún aplique de un sanitario, y después vamos a hacer entrega de estos ejemplares. A nosotros nos satisface enormemente porque el beneficio es doble, el aprendizaje, el haber compartido en grupo esta actividad, y que vecinos de acá de Cerrito se beneficien. A partir del 2014 ya INTA no entregó más frutales, y decidimos un poquito este proceso para el logro de esto que vamos a hacer mañana. Usted me dijo una vez que no solamente había usted enseñado, sino que había aprendido mucho del grupo de gente que lo venía acompañando, que muchos de ellos le habían hecho un aporte a este trabajo importante. Sí, yo diría que entre todos hicimos un buen aprendizaje, obviamente que yo tengo que ir adelante, orientando. Ahí tiene que guiar. Exacto. Lo que yo me doy cuenta que evidentemente, sí, hay aportes, pero lo fuimos madurando entre todos, y nos fuimos dando cuenta de cosas. Obviamente yo con la bibliografía y demás, por supuesto. Lo que sí me doy cuenta, evidentemente, que hemos dejado de... O sea, ha habido un tiempo en el cual no se ha aprendido. O sea, este tipo de actividad no se aprendió. Lo hicieron los abuelos y después hubo un periodo muy importante que si bien hay manifestaciones de simpatía con el frutal, no se hizo lo que quizás hicieron los abuelos, ¿no? De instalar, de hacer los injertos y de aprender y de hacer el aprendizaje y seguir de alguna manera con esa historia productiva del huerto familiar, ¿no? Porque evidentemente en otras épocas, yo hablo por lo que me decía mi madre, que el abuelo o el padre, bueno, tenía determinados huertos frutales, tales y tales y tales plantas y que las cuidaba y esto. Entonces creo que ha habido un tiempo en lo cual eso se, digamos... Se perdió. Se perdió, ¿no? Así de acuerdo. Y claro, y yo rescato de que esta gente sí me decía que cómo lo hacía tal, pero ellos no lo habían hecho. Ellos no lo habían practicado, ¿está? Entonces lo que hicimos ahora es la práctica. Recuperar. Es recuperar lo que se dice recuperación de saberes, ¿está? Y al principio hay que animarse a hacer el injerto, a cortar esto, lo otro. Y después en las sucesivas ocasiones que hicimos, ya fue mucho más, las últimas, ¿no? Fue mucho más rápido y más ejecutado con rapidez y avidez, digamos, el trabajo que se planteaba, ¿no? El último injerto que fue de parche, ¿está? Otro aprendizaje más. La época, las fases lunares, encontramos que la fase lunar más importante es la luna creciente para hacer los injertos, cosa que ellos tampoco sabían, ¿está? Entonces, eso es importante, eso deja, queda grabado en la memoria, ¿no? Y bueno, y ha sido para mí también un buen aprendizaje. Yo ya sé qué momento tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, las precauciones, la limpieza de las herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo algo mal también, haciendo reproducir citrus, no se puede hacer así, sin saber de la calidad en cuanto a que no tengan enfermedades las yemas en las cuales uno lleva y realiza la actividad. Pero bueno, nos ganó el entusiasmo, ¿está? Porque hoy los citrus, y es así, hay una enfermedad que es la HLV, el guanglombin o este dragón amarillo, porque nació en China también como el... Como el coronavirus. Como el coronavirus, ¿está? Por eso el tema del dragón amarillo, como quedan las plantas y demás. Que bueno, todavía no lo tenemos dando vuelta, pero está en alerta, está en control sanitario por el Senasa. Entonces, hoy el Senasa no te deja hacer absolutamente más una reproducción de un citrus en las condiciones en que nosotros lo hicimos. Eso lo sabemos y está bien, y es verdad. Ahora, bueno, reprodujimos, sacamos yema de un frutal que teóricamente está sano, para reproducir. Así que, bueno, entonces, comentar la actividad de mañana. 14 horas. 14 horas. No sé si nos va a acompañar, capaz que sí. Bueno, esa es la idea. La idea es acompañarlos y compartir este momento, que es el corolario de todo el trabajo. Exactamente. Yo estoy sorprendido que arrancamos en el 2017, en julio, sembrando esa semillita, que en más de una oportunidad dice, ¿y germinarán o no germinarán? Y bueno, ahí está un poco el resultado. Gracias, Roberto. Gracias a vos. Gracias por compartirme esto. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.